Sevilla es la ciudad más poblada de Andalucía. Su clima, su gente hospitalaria y su riqueza cultural hacen que sea el destino elegido por muchos turistas. De hecho es la tercera capital española más visitada por detrás de Madrid y Barcelona. Destaca además por la extensión de su casco antiguo, el tercero más grande de Europa por detrás del de Venecia y Génova. Además su patrimonio cultural nos ha dejado monumentos en los que revivir la historia de la ciudad.